Hola, Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Cecilia Moreno, con quien estaremos conversando sobre cómo se hace un bebé in vitro. Bienvenidos. Hola, Ceci. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Está bien, bien. Muy contenta de tenerte con nosotros. Ay, gracias. Bueno, pues, en lo que se van uniendo más amigos, iré presentando. Ok. Eres bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hiciste prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Perinatología. Embrióloga clínica certificada por la Sociedad Americana de Reproducción Asistida. Hola, Gio. Eres miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva y actualmente eres directora de laboratorio en AUNCE Fertility Center, Cancún. Sí. Todo eso, Ceci. Todo eso. Bueno. Bueno, pues, antes que nos empieces a contar un poco sobre cómo se hace un bebé in vitro, queremos conocer tu historia de por qué decidiste estudiar biología. Pues, mira, mis papás son veterinarios, ambos, y tenían una clínica veterinaria y además se dedicaban a ver animales de rancho, ¿no? Sobre todo grandes especies y pues iban a todos los lugares a hacer consultas. Entonces, yo era así como medio rebelde y no quería, o sea, no quise estudiar medicina veterinaria a pesar de que me gustaba mucho porque dije, no, me voy a quedar aquí en la clínica, en el pueblo y me voy a quedar trabajando para mis papás y no, yo quiero hacer las cosas por mí misma. Ya cuando creces te das cuenta que a veces es mejor que alguien te abra un poquito el camino y luego ya. Pero sí, esta, como esta forma de ver la vida tan, pues, tan natural, tan ser parte de un todo y así, fue lo que me llevó también como estudiar biología, ¿no? O sea, yo vi nacer un montón de, pues, de cachorritos, de vacas, de lo que fuera, de pollitos. Entonces, cuando yo pregunté cómo, cómo se hacían los bebés o cómo nacían los bebés, pues, me dijeron, así como Donna, que Donna era mi perrita, así como Donna tuvo sus cachorritos, así igual, porque somos mamíferos. Y ya, o sea, para mí fue como muy obvio y pues ya, o sea, no pregunté más, ¿no? O sea, nunca vi como todos estos temas de reproducción como un tabú. Entonces, ya después, o sea, decidí estudiar biología. Al mismo tiempo empecé a trabajar trabajaba como sobrecargo en Mexicana de Aviación. Entonces, cuando no tenía vuelo iba a la escuela, entonces, a veces iba dos veces a la semana a la escuela, a veces no iba nunca. Muchos de los maestros, pues, me decían, bueno, yo te entiendo porque sé que la situación es difícil y que todos necesitan, pues, trabajar, ¿no? Además de ser un ingreso. Y, pues, así, en primer semestre pasé solo una, en segundo semestre pasé solo dos, pero así me lo fui llevando hasta que, pues, Mexicana quebró, cerró y ya me dediqué por completo a la escuela. Y bien, o sea, no sé, es muy gracioso, hubo un semestre en el que pude ir todos los martes, así que no me perdí una sola clase de genética y la pasé hacia la primera y con buena calentación y demás, ¿no? Entonces, es bien chistoso como de repente, pues, la vida te va poniendo justo lo que debes. Y ya después mi papá, sobre todo, se dedicó mucho tiempo a reproducción de puercos y de caballos. Entonces, lo primero, 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 primero que yo vi en un microscopio fue semen de caballo, justamente, porque estaban preparando una inseminación. Entonces, mi papá me dijo como de, oye, ven, vas a ver la mitad de un caballito. Pero yo de haber tenido, o sea, no sé, a lo mejor cinco o seis años. Sí, súper chiquito. Y, pues, yo decía, pues, parece más bien como una rana bebé, ¿no? No parece un caballito. Pero, bueno, o sea, a partir de ahí, como que tuve siempre la curiosidad de estas cosas, ¿no? De la reproducción. Y ya cuando estaba terminando la carrera, hubo un profesor que me dijo, oye, pues, yo tengo un proyecto con peces. Muestreamos dos veces al año en Veracruz y la universidad nos paga las salidas. Y, pues, mira, no sé qué. Y a mí, la verdad, se me hacían súper aburridos los peces. Y yo le dije, no, pues, es que yo, o sea, no quiero eso. Yo quiero reproducción asistida. Pero la verdad es que no tenía idea de, pues, de dónde buscar ni siquiera. Y él me dijo, mira, tengo una compañera de generación que es directora en un laboratorio de reproducción asistida. Y de ahí, él me contactó con la bióloga Eva Vega, que también era egresada de Iztacala, y que estaba como directora ahí en Perinatología. Entonces, me mandó para hacer mi LISIT. Que el LISIT es una materia que tenemos en Iztacala al final, en los últimos dos semestres, que es laboratorio de investigación científica y tecnológica. Entonces, es básicamente que elijas un laboratorio donde quieres estar para empezar a hacer tu tesis, ¿no? O sea, empiezas a hacer tanto, o sea, como te cuenta para todo. Haces un proyecto ya bien hecho, que lo haces en todo un año, o sea, en dos semestres. Y, pues, de ahí, o sea, lo ocupas para servicios sociales, si no habías hecho algo antes, para prácticas, para el LISIT, es el inicio de tu tesis y demás. Entonces, yo empecé, o sea, como muy bien, pero nosotros en Iztacala estábamos como adecuados a leer un montón, investigar un montón, saco un montón de referencias. Y ahí me di cuenta que ya en la clínica, no sé, o sea, es muy diferente, ¿no? O sea, nosotros tenemos una formación de investigadores, pero ya cuando te das cuenta, o sea, en la clínica es más bien de leer de casos clínicos, o sea, de las cosas que están ahí, investigar más, pero no llevas una metodología como en la escuela. Entonces, bueno, estuve con ella, estuve ahí en perinatología creo que un año, terminé mi LISIT con todo eso, pero después tuve ahí como algunas diferencias con la tutora, justamente porque ya que llegué a enseñanza como a meter todos mis papeles, me dijeron, ay, bueno, sí, o sea, sí estabas registrada aquí como que estabas haciendo prácticas, pero realmente para servicio social y para tesis y eso no tenemos una clave para biólogos. ¿Cómo qué? Todo lo que tenemos aquí, pues, es para médicos. Entonces, tendrías que, pues, que ir a tu universidad y que decir a tu universidad que se ponga en contacto con nosotros, que abran un programa y ya, dije, vengo, o sea, no puedo estar aquí más tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo invertido que llevabas. Sí. Entonces, pues, bueno, dije, o sea, tengo dos opciones, o sea, aventarme todo esto o ya, cambiarme de laboratorio. Me cambié de laboratorio a CU, al departamento de, creo que es de fisiología celular, ya me acuerdo, biología celular y tisular, con la doctora Erika Rendón y el doctor Montaño. Ah, entonces, ya con ellos volví a hacer servicio social, volví a hacer, pues, la tesis, ¿no? O sea, me aventé otros dos años ahí, pero mientras estaba trabajando en una clínica particular. Ok. Que entré así como, o sea, ya sabes, como capturista, casi, casi como a prepararle todo a las embriólogas. Ajá. Entonces, pues, haces placas y haces cosas de cultivo, pero, o sea, realmente así como meter mucho en las manos no te dejan hasta después de un rato. El caso es que, bueno, ya estando en esta clínica, me empecé a desarrollar mucho más en toda la parte de andrología. Era casi, o sea, ya la dominaba por completo. La andrología es como, pues, el estudio del varón y entonces es revisar las muestras de semen, ver cómo están todos los parámetros para clasificarla como una muestra normal o no. Y hacer, preparar muestras para inseminaciones, preparar muestras para el banco de semen, preparar las muestras también para la fertilización in vitro como tal. y una parte de, no de embriología, pero de la parte como de capturar los ovocitos de la mamá, poder ponerlos en cultivo, cortarlos, lavarlos, o sea, todo, ¿no? Estuve en esa clínica yo creo que alrededor de tres años. Ok. Y ahí conocí a un doctor que había sido socio en algún momento, después salió, pero tenía algunas pacientes con embriones congelados ahí. Entonces, o sea, un día llegó y dijo, no, pues yo necesito una bióloga en Cancún. Y yo ya sabía que existía su laboratorio, pero no estaba completamente capacitada. O sea, me hacían falta como dos técnicas que son muy importantes en un laboratorio de reproducción asistida. Y yo tenía ganas ya de irme como desde un año antes, pero decía, no, pues es que si no estoy completamente capacitada, pues no me van a aceptar. Claro. Ya cuando lo conozco en persona y cuando nos dicen necesito una bióloga, yo dije, bueno, pues todavía no me habían enseñado estas otras dos técnicas que me hacían falta. Pero dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Para intentar. Mandarle el currículum y ya a ver qué me dice. Se lo mandé creo que un viernes, como en la tarde, así. Y al otro día en la mañana ya tenía yo un mensaje de, oye, sí, me encantaría trabajar contigo, este, tu currículum se vea muy bien, vente unos días a hacer pruebas. O sea, vente unos tres días a hacer pruebas aquí en el laboratorio para ver, pues, o sea, cómo es la dinámica, además. Y yo así como, ay, qué rápido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pedí unos días en el trabajo. Estaba yo como al final de la tesis, o sea, ya había acabado todos mis experimentos. Ajá. Pero, pues, ya sabes, ¿no? O sea, falta que te pongas a discutir, que te pongas a darle formato, que las fotos, que te lo indicicen, que hagas la presentación para el examen. O sea, todo ese, o sea, todos esos trámites me hacían falta. Entonces, ya este doctor, llegué, me pagaron la estancia, el vuelo, todo para ir a hacer prácticas. Llegué y les dije, miren, la verdad me hace falta esta técnica y esta técnica. O sea, todo lo demás sí lo sé hacer. Y ya me dijeron así como, ah, sí, pero no importa, aquí te lo enseñamos. Y yo, no más, ya llevaría un año en Cancún si no me hubiera dado como esa, pues, como esa inseguridad, ¿no? Y creo que muchas veces es porque justo no nos atrevemos como a fallar, o no nos atrevemos como a, o sea, no confiamos tanto en nosotras, ¿no? No hay un momento que hay un artículo de que incluso es una cuestión de, como de género. O sea, los hombres, para elegir un trabajo, con que cumplan el 75% o el 70% de los requisitos aplican. Como que dicen, ah, pues eso no lo sé hacer, pero bueno, aplican. Y las mujeres no, o sea, las mujeres con menos del 90% de los requisitos no aplican. Entonces, a veces sí es como, uno es demasiado duro consigo mismo, ¿no? Y dice, o sea, si me hubieran aceptado hace un año a lo mejor y ya hubiera aprendido todo lo que me hacía falta. Pero bueno, el caso es que, pues, igual, la vida te va acomodando a como, pues, como debe ser. Por eso también. Tuve, o sea, hice muy buen clic con todos en la clínica. Regresé, o sea, como a las semanas, renuncié a la clínica anterior porque yo me quería ir ya, como ya libre. O sea, ya sin tener que, así, sin tener pendientes. El caso es que sí me puse así, de verdad, a sentarme, a leer, a discutir y demás. Tuve como muchísimo apoyo de mis amigas, o sea, de todas mis amigas en el laboratorio, de que me pasaban, o sea, cosas o me fueron a hacer trámites. Ay, qué padre, qué bueno. Porque, sí, o sea, porque hubo, no me acuerdo qué situación hubo, pero, o sea, ya cuando fui a pedir fecha de examen, creo que no puedes pedir fecha hasta que tengas como tu sellito del que no rompiste nada de material de laboratorio. Sellito de que no debes libros en la biblioteca. No debes biblioteca. Entonces, bueno, según yo ya tenía todo eso y a la hora de estar juntando las cosas, resulta que debía dos pesos de un libro que no regresé a tiempo. Y se cerraba, o sea, como que iba a haber periodo vacacional. Entonces, no lo pude hacer antes de las vacaciones. Entonces, ya fue un amigo, pagó mis dos pesos, pero ahora es, lleva ese papelito a no sé dónde, a la de la niña. El caso es que me tuve que ir sin fecha de examen. Otra amiga me llevó a imprimir como mis tesis, o sea, mis libritos. Y me decía, oye, es que mira las portadas. Y yo, por favor, escoge la azul y oro y que diga mi nombre. Y ya, o sea, ya no esos lujos, ¿no? La que a ti te guste, esa. Entonces, sí fue muy chistoso porque muchos de mis trámites los hice a distancia con ayuda, te digo, de mis amigas. Mis amigos. De amigos, incluso que no había visto en algún tiempo cuando fue esto de los dos pesos. O sea, literal, puse un mensaje en Facebook así de, por favor, ¿quién va a estar acá a la mañana y puede pagar dos pesos a mi nombre? Y ya, salió por ahí un amigo así de, yo, ¿quién te los pago? Y yo, gracias. Entonces, bueno, pues fue muy, o sea, fue todo como muy, o sea, muy rápido y muy de tener que hacer así las cosas. Pero también, si no tienes algo que te presione, no lo haces. También, yo cuando mi hermano acabó, le decía, ahora estás en el limbo entre ya acabé, pero me falta titularme y eso se puede extender años si no te pones a hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, dale ganas. Entonces, bueno, ya estando acá en Cancún, o sea, yo siempre he sido como de no, pues donde esté la chamba hay que moverse y pues ya había sido sobrecargo, entonces ya había pasado como navidades volando y sin familia. O sea, ya me habían tocado ciertas cosas, pero no es lo mismo vivir en el DF y regresar cada fin de semana al estado a ver a tus papás y a robar despensa, que ya irte a otro estado de verdad, ¿no? Que no puedes hacer tu vida aparte. A hacer tu vida aparte. Entonces, pues sí, o sea, sí estuvo cañón porque además llegué, o sea, primero llegué como con unos tíos que tengo acá. Estuve como una semana con ellos. Me enseñaron como de no, pues estas son las rutas de camión que puedes tomar, esto aquí, a estas colonias no te metas, a esta sí, este es el súper, este es todo. Y ya después, pues me fui a rentar como con una roomie y también un mes en lo que ya encontré algo para mí solita. Y fue bien cañón porque a pesar de que yo ya había vivido sola, o bueno, fuera de casa de mis papás, pues llegué a un depa donde no tenía internet, no tenía tele, o sea, estaba como yo solita. Y ahí es cuando creces, o sea, ahí es cuando de verdad te las ves. Digo, tú estando en Veracruz y moviante a la ciudad, yo creo que entiendes perfecto de lo que te hablo, ¿no? Porque ahí sí es cuando dices, güey, pues por más que tengas dinero, ¿no? Pues el refri no se llena solo, o sea, te tienes que poner un día de ir al súper y luego, pues sí, compras un montón de cosas y luego, pues ahora, o sea, tu casa parece muy cerquita y te vas caminando, pero ya regrésate con las cosas del súper, es diferente, ¿no? Entonces, no sé, o sea, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. O sea, sí crecí mucho personalmente, ¿no? Y aprendes también que, pues sí, o sea, cuando te mudas de ciudad así, tus amigos, pues van a ser la gente del trabajo. O sea, empiezas con esas personas a llevarte bien y poco a poco vas creando como un nido, ¿no? O sea, como a tus personas de confianza. Y ya tuve la fortuna de encontrarme tres personas muy lindas en el trabajo, que hicimos mucha amistad, que me quedaba a dormir en sus casas, que salíamos los fines de semana a comer y que íbamos a la playa. O sea, que aquí, o sea, es como bien común, o sea, te cuesta 10 pesos el camión a la playa y además, o sea, es, pues, de las playas más bonitas, ¿no? Es que es bueno. Entonces, pues bueno, o sea, ellas me ayudaron muchísimo como a estar acá y pues ya, o sea, cuando, el día que me tenía que venir, no pude ni hacer mi maleta. O sea, me senté a llorar en el piso con mi maletacita, mi ropa afuera. Era, tenía de rumi a una prima y mi prima pedió permiso para salirse a su hora de comida. Llegó conmigo, me dijo, a ver, ¿qué te vas a llevar? Y yo, no sé, es que no sé nada, llore, llore. Y ella me hizo mi maleta. Y mi papá me fue por mí para llevarme al aeropuerto. Me dijo, mira, lo peor que puede pasar es que no te guste y te regresas. Pero no lo vas a saber si no te vas. Entonces, no pasa nada, vete. Y si a los tres días te quieres regresar, te regresas. Y no pasa nada, ya encontrarás otro trabajo. Entonces, dije, bueno, pues sí. Y mira, dentro de 20 días cumplo 5 años aquí. Ya. Fue rapidísimo. Súper rápido, te adaptaste. Sí. Te recibieron bien, te gustó tu trabajo. Sí, estuvo cañón. Bueno, y fue, o sea, empezó esto así como de, no, pues yo decía, no, yo soy súper libre. Y donde, o sea, sí soy súper libre, pero así como que a donde me lleve el viento, ¿no? Me voy a ir y todo. Y decía, no, pues no me importa no tener nada de cosas, ni mascotas, ni nada. Porque el día que me, así, que me quiera ir, hago mi maleta y me voy libre. Libre, ¿no? Completamente. Y después, pues empiezas a ser, pues empiezas a ser amigos, empiezas a tener relaciones aquí. Adopté una gatita. Jamás había tenido gatos. Adopté una gatita y te juro que esa gata me cambió así la vida. O sea, como que yo siempre digo, de ya quedarme aquí, de vivir aquí, de todo, dije, esa gata fue el inicio. O sea, con esa gata ya, porque ya es una, pues es un animalito que depende de ti y ya no es como que te vas a cualquier lado ni que te mudas a cualquier lado. O sea, es un lado que elijo, o sea, que te dejen tener mascotas, demás. Y ya después conocí al que es ahora mi esposo. Me casé. Ahora tengo esa gata y dos perritos. O sea, todo cambió cañón, ¿no? Entonces, ahora, pues sí piensas las cosas diferentes. Y de repente dices, no, pues es que hay que mudarnos, hay un trabajo allá y todo. Pues ya lo piensas en familia. O sea, ya no es como de, ya, renunció y ya no. Y además, pues en el trabajo las cosas se fueron dando a que poco a poco yo fui como ascendiendo. La directora que estaba cuando yo entré es de otro país. Así que, pues, como que ya sabían que en algún momento, si su país la llamó, pues se iba a ir. Y justo sucedió. Y me dijeron, bueno, pues te quedas tú el puesto y arma tu equipo. O sea, trae a quien tú quieras. Wow. Entonces, tenía yo como, o sea, pues, como varios conocidos. Pero justo hubo una bióloga que también es de Iztacala, que también tomé clase con ella, que se llama Erika. Ella tenía un muy buen trabajo en Mérida. Entonces, yo no pensé en ella porque dije, pues, tiene todo. Y en cuanto salió la vacante, me habló y me dijo, oye, yo me voy contigo. Y yo así como, ¿qué? ¿De verdad? Y llegó conmigo y hemos hecho muy buen equipo. O sea, trabajamos súper, súper bien. Y ahorita justo esta semana pasada tuvimos la oportunidad de traernos a otra bióloga que fue nuestra maestra cuando entramos a Procreas, la primer clínica de infertilidad. Entonces, ya estamos las tres. Estamos trabajando como súper a gusto y es como, o sea, no sé, es bien padre poder ser como cabeza de un equipo y poder llevarte bien, ¿no? O sea, saber qué piezas ensamblan y cómo se podría trabajar mejor y quién puede ayudarle a quién. Y entonces, hacerlo así en conjunto, la verdad, se siente padre. Es otro crecimiento. No, qué padre, qué padre que tienes ese gran equipo, ¿no? Y pues, juntos hacen un excelente trabajo y todo esto de la reproducción, bueno, todo esto de asistida, cosas de hacer bebés en vidrios, que es como un tema así de, ¿y cómo se hace un bebé, no? Que así, cuando, recuerdo, publicé el cartel, fue así como que todo el mundo empezó a compartir, así como que a darle like, dije, oye, todo el mundo tiene esa curiosidad porque ya platicábamos, ¿no? Que era como que un tema que no, no sé, pues habla así comúnmente, o sea, muy natural, ¿no? Sí, pues es que, mira, la infertilidad está catalogada como una enfermedad, pero es una enfermedad de pareja, o sea, existe una pareja infértil, porque muchas veces, o bueno, anteriormente era como, ¡ay, es que la señora no se puede embarazar! O sea, la mujer no se puede embarazar, y no siempre es así, porque bueno, uno puede darse cuenta de que a lo mejor algo no está bien, porque a lo mejor tus ciclos no son regulares, a lo mejor tienes mucho dolor al menstruar, a lo mejor menstruas muchos días, o a lo mejor menstruas unos meses y otros no. Entonces, podemos darnos cuenta porque tenemos algo que nos dice, oye, esto no está bien, pero un hombre infértil va a seguir eyaculando, va a seguir teniendo líbido, va a seguir haciendo todo lo que podría ser un hombre infértil. Entonces, es más difícil, ¿no? Es más difícil que se den cuenta que hay algún problema. Y también, sobre todo, pues por el machismo que tenemos en nuestro país, es como un, no, pero ¿cómo voy a ser yo, no? Entonces, nos damos cuenta a veces cuando se trata a la pareja, que a los hombres les cuesta mucho aceptar que su muestra no está bien, o sea, que son ellos los que tienen un problema de infertilidad, ¿no? La infertilidad se define como que lleves un año intentando, o sea, un año teniendo relaciones sexuales sin protección, o sea, sin ningún método anticonceptivo, y que no se haya logrado el embarazo, ¿no? A partir de ese año ya puedes decir, bueno, pues creo que hay un problema, vamos a acercarnos con una persona experta. Ahora, muchas veces, el primer acercamiento, por decir, cuando hay miomas, cuando hay quistes y así, pues es ir al ginecólogo. Sí. Pero nosotros trabajamos con médicos que tienen subespecialidad en biología de la reproducción. Ok. Entonces, muchas veces llegan las señoras así con miomas y es como, híjole, no, pues ya, quítale la matriz. Y los biólogos de la reproducción lo que hacen es tratar de preservar la fertilidad a como dé lugar. Entonces, quitan el mioma, pero con la paroscopía, lo evalúan muy bien si es necesario quitarlo porque de verdad afecta el embarazo, o si se puede llevar el embarazo primero y después quitar el mioma junto con la cesárea, por decir, ¿no? O ya, si se tiene que quitar el útero, bueno, se quita, pero después de haber llevado la maternidad como satisfecha, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer, o sea, lo primero que necesitamos es esto, reconocer si tenemos como algún problema o si tenemos, pues sí, alguna barrera e ir con un médico especialista. Hay muchas clínicas de reproducción asistida. Yo conozco varias en diferentes partes del país. Digo, no quiero que suene a comercial, pero si alguien ve la charla y le interesa, pues a través de ello pueden contactarme y yo les paso así las clínicas que yo conozco de gente con la que yo he trabajado o que conozco y que los puedo recomendar dependiendo del estado del país en el que estén. Y, pues bueno, después ya que se tiene como el abordaje de la pareja, ya podemos saber cuál es como el mejor tratamiento. No siempre tiene que ser un in vitro. A veces hay como una técnica que se llama coito programado y entonces a la mujer se le hace como una estimulación ovárica, un poco, o sea, muy, muy leve y después justo se empiezan a hacer pruebas de ovulación que son como si fuera una prueba de embarazo pero ni de otra hormona y justo cuando da positiva la prueba de ovulación, entonces hay que tener relaciones. Y funciona muy bien. O sea, a veces con eso se resuelve el problema. Si con eso no se resuelve el problema, bueno, podemos ver qué otra cosa hay, ¿no? Se pueden hacer estudios para ver si las trompas están permeables, si en el útero hay muchas deformidades del útero o más bien malformaciones del útero. A veces son como dos cuernos, o sea, hay dos cavidades y entonces hay que, pues a lo mejor en uno no ocurre la implantación pero en el otro sí. A veces hay un tabique que no permite la implantación. O sea, hay muchas cosas que no podemos saber hasta que alguien va y nos hace un ultrasonido o un estudio específico para buscar algo que está mal. Entonces, si una muestra de semen es normal, o sea, tiene parámetros normales, se hace una capacitación espermática, se limpia, se quita todo el líquido seminal, se pone en un medio de cultivo, solo los espermatozoides, quedan como unos 200 microlitros, que es el volumen máximo que puede retener el útero y se introducen los espermatozoides hasta el útero con un cateto. Entonces los pasas, o sea, pasas la vagina, pasas el cérvix y hasta el útero se dejan ahí y ya ocurre como de manera natural la fertilización. Y ya el último, o sea, como la más compleja, que es donde yo estoy más involucrada, ya es en el in vitro como tal. Entonces aquí lo que hacemos es hiperestimular los ovarios de una, o sea, de la mamá, porque nosotros, o sea, lo que sabemos es que hay un óvulo que se libera cada mes. Pero en realidad nosotros tenemos toda una cohorte de ovocitos que empiezan a madurar juntos, aproximadamente unos 10 más o menos, y de repente hay un folículo que se hace dominante y las hormonas que libera impide que los demás crezcan. Entonces ese folículo dominante es el que va a ovular y es el que se podría fertilizar y todos los demás entran en atresia y se mueren. Entonces lo que nosotros hacemos es controlar esta estimulación para que en lugar de que haya un solo dominante, todos crezcan del mismo tamaño, todos maduren al mismo tiempo y ya cuando está lista, que es aproximadamente entre 10 a 12 días de estimulación, capturamos esos óvulos. Se capturan con una aguja súper larga, es con anestesia, obviamente, las pacientes están sedadas, es una sedación leve, pero bueno, están sedadas, y se hace la captura a través de la vagina. Entonces está como la vagina, pues es como esto, aquí está el cervix, y justo aquí, como en esta orillita, se llama fondo de saco, no hay terminaciones nerviosas ahí, en teoría no dolería, pero por si las dudas, por eso se anestesian. Ok. Y por ahí se funcionan los ovarios, porque nosotros tenemos como el útero así, las trompas y los ovarios quedan aquí. Entonces por eso se puede llegar a través de vagina. Entonces se van picando los folículos, se aspiran y va llegando ese líquido a unos tubitos. Esto se hace en el quirófano y nuestro laboratorio está pegadito a quirófano. Entonces este tubito con líquido folicular se pasa al laboratorio y ya las embriórogas lo buscamos en el microscopio, en el microscopio estereoscópico. Los vamos buscando ahí, los vamos sacando del líquido folicular, los vamos poniendo en un medio de cultivo. Entonces a partir de que se capturan, se dejan incubando entre tres horas, tres horas y media, se le quita el cúmulos, porque están rodeados de células de cúmulos, se les quita y entonces así podemos ver cómo está el estado nuclear. Cuando se hace un feed convencional, así se le llama, se ponen los óvulos con todo el cúmulos en una gotita de cultivo y se le ponen espermatozoides ahí mismo. Y la fertilización ocurre como de manera natural. Bueno, no natural, pero digo, o sea, el espermatozoide que entre, pues es el que el ovocito eligió y ya. Y hay otra técnica que se llama ICSI, que es precisamente quitarle el cúmulos a los ovocitos, verlos que estén maduros, que le llamamos maduros porque se pueden inyectar, pero, o sea, porque son capaces de fertilizar, pero son ovocitos metafase 2. y se le inyecta tal cual, se toma un espermatozoide con una micropipeta superfinita y se inyecta el espermatozoide dentro del lóbulo, dentro del citoplasma del lóbulo. Esta técnica se llama ICSI y es la que hacemos más frecuentemente en el laboratorio. ¿Por qué? Porque justamente necesitas una muy buena calidad de semen y ovocitos de gente joven para poder hacer el FIFI y tener como buenos resultados. Los ovocitos están expuestos a todo lo que comemos, olemos, tomamos y vivimos durante toda nuestra vida. Entonces, en el momento, o sea, ahorita mis ovocitos tienen 32 años y todo lo que he hecho en estos 32 años les afecta. Entonces, obviamente, conforme va avanzando la edad de la mujer, pues los ovocitos van perdiendo cierta capacidad de hacer ciertas cosas, como la reacción cortical, por decir. Cuando entra un espermatozoide, el ovocito como que cierra la membrana y dice ya no pasa nadie más y a los demás espermatozoides lo rechazan. Pero van perdiendo esa capacidad con la edad. O también sus mecanismos, sus mecanismos de reparación del DNA, si el espermatozoide tiene algo que no está bien, el ovocito tiene la capacidad de repararlo, pero igual van perdiendo esta capacidad de reparación conforme avanza la edad de la mujer. Por eso también, o sea, está súper asociado, por decir, el síndrome de Down y muchas aneuploidías en los embriones conforme avanza la edad de la mujer. Entonces, para mujeres que ya tienen, que tienen muy baja reserva ovárica, que tienen mala calidad de los ovocitos, existen, o sea, existe otra alternativa que es utilizar ovocitos de una donante, de una mujer joven. Entonces, nosotros tenemos también un banco de ovocitos y lo que hacemos es que son, pues, mujeres que son sanas, que son jóvenes, muchas de ellas tienen ya fertilidad comprobada, ya tienen hijos, y se acercan a la clínica con la inquietud de donar. Lo que hacemos es lo mismo, estimular, o sea, los ovarios, capturar los ovocitos, y a estas donantes se les da, todo lo que se les hace es, o sea, como gratis, o sea, lo paga el paciente, porque es como si el paciente pagara su ciclo, pero en realidad, pues, está pagando el ciclo de la donante. Y a la donante se le da una compensación económica. No es un pago como tal, porque no te estoy comprando ovocitos, pero pues la hiperestimulación ovárica, pues, incluye ciertos riesgos, ¿no? O sea, es estarse inyectando todos los días en la panza, es estar bien pendiente de a qué hora te toca cada inyección, es que tienen que estar yendo cada tercer día a ultrasonido transvaginal para ver cómo van los ovarios, o sea, realmente es un proceso complicado, ¿no? Y luego, pues, hay que ponerse en anestesia, que pues cualquier anestesia, como cualquier cirugía, tiene riesgos. Entonces, por eso es que se les da como esta compensación, ¿no? Porque, pues, una cosa es ir y un piquete y donar sangre, y otra cosa es, pues, ve y donar óvulos, ¿no? Entonces, tenemos tanto banco de óvulos como banco de semen. El banco de semen es mucho más fácil porque se obtiene por masturbación y ya, y de una muestra sacas hasta cuatro viales que te sirven para cuatro tratamientos diferentes. Y entonces, tanto con pacientes que el problema es el semen, pues, eligen un donante. Y lo más padre, o sea, lo más padre de todo esto es que se puede mantener completamente confidencial, ¿no? O sea, nadie se entera de lo que utilizaste porque la información es solo para ti. Y una de las ventajas de nuestra clínica es que estando aquí en Cancún, la gente ni siquiera tiene que decir que viene a hacer un tratamiento. Hay mucha gente que viene de otros países y es como, me voy a ir una semana a Cancún y de repente, ay, ya regresé embarazada, ay, qué padre me hizo el descanso, ¿no? Entonces, es, digo, a mí ya no me causa como, así como shock hablar de estas cosas, pues, porque estoy aquí metida. Pero para mucha gente sigue siendo un tabú, un tabú, un cañón. Tenemos gente que, pues, o sea, que no se acerca porque su religión no se lo permite o porque, pues, creen que no lo están, o sea, que no está permitido como que estamos jugando a Dios y cosas así, ¿no? Yo más bien le digo que, pues, somos como cupidos. O sea, estamos encargándonos de que una célula encuentre a su célula, a su pareja, ¿no? Que por algo de la naturaleza no lo estaban encontrando, nosotros hacemos que se encuentren. Y ya que fertilice, que se desarrolle el embrión, que llegue, que implante, que todo, pues, pues ya está de la naturaleza. O sea, nosotros le damos como todo, el cultivo, todo, pero ya que lleguen ya es cuestión de ellos. Entonces, pues, no estamos jugando a Dios si eso fuera algo que les preocupara. Ahora en Semana Santa tuvimos un montón de trabajo y yo les decía, pues, es que son niños libres de pecado original, ¿no? O sea, ¿por qué no lo ven así? O sea, si sienten como que Dios los va a regañar, pues no, al contrario, ¿no? Hacemos bebés de la forma aburrida. Quitándole, quitándole lo divertido a la reproducción desde hace 40 años. Sí. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si quieren hacerle alguna pregunta a Ceci, la dejen en los comentarios. Por aquí ya Beatriz te dejó una, que si sabes cuál es el porcentaje de infertilidad de mujeres que tienen SOP. Mira, el SOP es este síndrome de ovario poliquístico. Esto quiere decir que el ovario tiene muchos volículos y todos crecen, pero no pueden ovularse porque la pared del ovario es demasiado gruesa. Entonces, hay tratamientos para síndrome de hiperestimulación ovárica. De hecho, se hace como un drilling ovárico que es justo, pues, funcionarlo. Entonces, al hacer un tratamiento de reproducción asistida, por decir, o si tengo 27 años y sé que tengo SOP, puedo ir y donar una vez y con ese, o sea, con esos piquetes que van a hacer, con esa función que van a hacer, pues, se puede mejorar un poco mi propia fertilidad. ¿No? No sé exactamente cuál es el porcentaje de éxito en mujeres con SOP porque no soy clínica, o sea, no soy médico, pues, no tengo como el porcentaje así de éxito, pero lo que les puedo decir es que nosotros como humanos, o sea, una pareja de humanos fértiles, tenemos 30% de probabilidad de lograr un embarazo. Esto quiere decir que el 70% de los embarazos se pierden durante la menstruación ni siquiera te das cuenta que estabas embarazada porque no somos una especie con mucho éxito reproductivo, ¿no? No somos conejos que los conejos, bueno, mira, son así el estándar de oro, ¿no? El éxito. Entonces, sí hay tratamientos para SOP, generalmente las pacientes con SOP pues obtienen un montón de ovocitos y eso nos permite trabajar con muchos más y entonces tener un poco más de embriones al final del ciclo y lo que hacemos es que no transferimos más de dos embriones, de hecho, nosotros estamos más enfocados ya como a transferir un solo embrión en cada intento y el resto de los embriones se congelan y pueden quedarse congelados años, o sea, hace dos meses creo, se nació el bebé que tiene el récord de haber estado vitrificado más tiempo, que creo que llevaba 25 años vitrificado ese embrión lo descongelaron se lo pusieron a la mamá y pegó bueno, no a la mamá estaba en un programa de adopción de embriones y esta pareja lo adoptó después de 25 años de estar congelado y logró un embarazo y un recién nacido vivo 25 años ya llevábamos mucho sí, 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 ya llevábamos mucho tiempo y sí, o sea, mientras hagas una buena técnica de vitrificación puedes tenerlos congelados o sea, la teoría te dice que infinito o sea, mientras se mantenga los niveles que se guardan en nitrógeno líquido que está a menos 196 y ya mientras tu mientras tu tanque de nitrógeno esté lleno de nitrógeno no les va a pasar nada así el tiempo que deben estar ahí ok, mira oye, y ahora en todo esto del laboratorio y todo esto ¿cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado? Híjole, yo creo que el mayor reto fue hace poquito durante la pandemia pandemia un tiempo yo solita en el laboratorio y pues la gente que podía salir de su país pues venía ¿no? porque ya tenían como sus tratamientos programados ya estaban como a mitad de una estimulación y así entonces nosotros por ser una una clínica y por la infertilidad ser una enfermedad no teníamos que cerrar forzosamente o sea es una enfermedad que se tiene que seguir atendiendo ¿no? entonces sí me tocaron como jornadas súper súper largas súper cañonas y pues estás con todo el miedo de que pues llegas a tu casa y estás encerrado y te vas al lab y estás encerrado y no sabes cuándo se acaba y además pues es que hay que ponerse a hacer o sea de repente salían mil webinars ¿no? ni siquiera me da tiempo de como de verlos todos o sea ¿de dónde está tu información? ¿qué hago? ¿con qué limpio? este ¿hay que poner a los ovocitos en otro tanque de nitrógeno? ¿no? ¿qué vamos a hacer con los embriones? o sea fue realmente una o sea una cuestión como de un estrés así cañón pero pues ya después la libramos ¿no? o sea creo que eso ha sido uno de los retos más o sea como emocional más más fuerte o sea que yo de verdad decía ya no o sea no descanso no puedo dormir bien o sea digo a mucha gente le pasó durante la pandemia ¿no? pero aparte el tener que salir que trabajar y que las que las pacientes te dijeran oiga pero ¿qué va a pasar? y tú pues no tengo idea ¿no? o sea no sabíamos al principio si íbamos a encontrar COVID en semen por decir o si iba a haber COVID en el líquido folicular no sabíamos o sea no sabíamos muchas cosas entonces necesitas tomar todas las precauciones y manejar todo como si fuera una muestra infecciosa ¿no? porque no sabes después ya hasta después empezaron a salir ¿no? pues ¿saben qué? que no hay que no hay o que sí hay en la leche materna o que no hay en tal o que y entonces ya dices como de ah ok ¿no? se va bajando así como toda la tensión pero sí al principio estuvo estuvo cañón y pues bueno o sea de las de las técnicas yo creo que o sea muchas veces uno se pues sí te si te involucras como con la paciente ¿no? o sea nosotras no tenemos mucho contacto con ellas nosotras como como embriólogas y yo creo que es un poco mejor porque siento que sería una carga emocional muy cañona tener que hablar así con las pacientes tal cual de lo que está pasando ¿no? si se necesita lo hacemos pero tenemos también un gran equipo de comercial que además es atención a pacientes y que las acompañan durante todo el proceso y les contestan y todo ¿no? pero sí muchas veces pues tienes embriones como de súper mala calidad que sabes que no te van a aguantar la vitrificación pero son los últimos que tiene la paciente pero ¿sabes? entonces te tienes que poner o sea tienes que hacer como un balance de costo-beneficio y es decir a ver o sea la paciente va a pagar su vitrificación pero por un embrión que no va a sobrevivir cuando quiera venir a ponérselo pues la verdad es que nosotras nos hemos vuelto como un poco estrictas en cuestión de cómo calificamos a los embriones porque vamos a calificar algo que le vemos probabilidades de sobrevivir o sea no congelamos todo lo que parezca un blasto y ya y después vemos o sea tratamos de ser pues un poco más rigurosas justo para no darles falsas esperanzas ¿no? para que sepan que si tienen unos embriones congelados es porque tienen probabilidades de implantarse lo que nosotros hacemos es transferirlos al útero pero no garantizamos la implantación o sea ya la implantación del embrión en el endometrio depende del embrión y del endometrio del endometrio de la mamá entonces pues es como o sea ya una vez poniéndolo dentro de la mamá ya no tenemos forma de pues nosotros de actuar ¿no? a las pacientes se les da soporte lúteo esto quiere decir que se les se les da progesterona extra porque como sus si hacen por decir un hacen un ciclo congelan todos sus embriones ellas empiezan a menstruar y empiezan a tener otro ciclo en un siguiente ciclo a partir de que ellas ovulan entonces tenemos que empezar o sea se les da estradiol y después empezamos a dar progesterona porque la progesterona es la hormona protectora de la gestación por eso se llama progesterona entonces lo que hacemos es empezar a darles progesterona en su día 5 de progesterona ponemos a su embrión en día 5 de cultivo y le seguimos dando progesterona para que el cuerpo siga diciendo estoy embarazada estoy embarazada estoy embarazada y continúe y le dé chance al embrión de entonces implantarse y de entonces ir haciendo todo lo que tiene que hacer y 10 días después de haber puesto el embrión medimos la gonadotropina coriónica humana en sangre y eso ya nos dice si está embarazada o no está embarazada y ahí es como el primer o sea como el primer éxito de todos es decir ya se embarazó lo logramos y de ahí pues bueno 10 días después hay que hacer un ultrasonido para ver si se ve saco si se ve latido cardíaco y ya una vez que se ve bueno es el siguiente y de ahí que siga el embarazo entonces como muchas de nuestras pacientes son extranjeras a veces nos avisan de su beta y ya no sabemos más y después ya nos mandan fotos de los bebés los bebés así como de ay miren baby dylan o baby no sé quién y nos mandan tenemos una un pizarrón en la clínica con todas las fotitos que nos mandan de los bebés y está padre ¿no? hay unos hay unas como playeritas para embriólogas que dice soy soy la primer niñera de bebés in vitro ¿no? y pues pues sí o sea ya después es como bien bonito y es a la clínica en cuanto llega un bebé se corre la voz así de que hay un bebé hay un bebé y la mayor satisfacción es esa o sea ya que ves a la familia ya completa ¿no? o sea sí sí está está muy bonito y además tenemos todos los tipos de familia que te puedas imaginar o sea hay parejas homosexuales de hombres parejas homosexuales de mujeres mujeres solas hombres solos este papá y mamá o sea hay de todo por aquí te pregunta Nat que ¿cómo podría empezar a encaminarse al área de la reproducción humana viviendo de la reproducción de otros animales? ah pues mira en México no hay una maestría como tal para poder ser embriólogo clínico los únicos masters que o sea bueno los más conocidos son los de España los del Instituto Valenciano de Infertilidad también sé que hay en Estados Unidos pero no sé exactamente cómo o sea sé algunas de las clínicas que lo tienen pero nunca he tenido como ese acercamiento de saber cuánto cuestan y en México se da por parte del Instituto en el Instituto Nacional de Perinatología de la mano de la UNAM hay un diplomado de alta especialidad para embriólogos entonces hace poquito igual me preguntaron y revisé la página creo que estaba como cerrado o sea por el tema de la pandemia como que no abrieron nuevas inscripciones pero siguen vigentes ahí los programas entonces en algún momento se tienen que se tienen que reactivar y es de un año me parece y es justo todo o sea aprender andrología aprender técnicas de reproducción asistida aprender a capturar aprender a congelar o sea todo como super express y ya después la verdad no queda más que acercarse a las clínicas de reproducción y empezar pues adquirir experiencia ¿no? claro yo espero que nosotros en algún momento tengamos como algún programa de pues de entrenamiento ¿no? o sea como algo de escuela pasantías o algo pero aquí en Cancún no hay no hay campus de la UNAM pero a lo mejor se puede hacer aquí hay creo que había como algún convenio con la SAIE o algo así pero en algún momento se tiene que poder ¿no? claro para los para los médicos son pues hacen residencia te digo en la subespecialidad de biología de la reproducción y nosotros somos socios de otra clínica que está en Guadalajara y ellos sí tienen escuela pero es justo para los médicos o sea para los ginecólogos que quieren hacerse biólogos de la reproducción y puedo como pasarles los datos también creo que están con la Universidad de Guadalajara entonces después puedo hacerles como la investigación bien y mandártela y la posteamos ahí en la página o algo así con los contactos ¿no? para por si quieren por si quieren este anotarlos no sé y pues ya ah ¿sabes qué? ¿qué punto no he tocado? de lo que hablábamos de esto de los bebés a la carta ¿no? sí que decíamos no es que yo quiero que me hagan puras niñas o yo quiero que me hagan bebés con los ojos azules y el caso de su tino rubíes entonces no es que nosotros podamos modificar genéticamente a un bebé para que nazca güero y chino o como sea o que sea muy alto o que no no lo hacemos nosotros ¿no? y pues o sea ahorita yo creo que no se puede hacer lo que nosotros hacemos es fertilizar los óvulos cuando los óvulos llegan a estadio de blastocisto que es en su día 5 de desarrollo les hacemos un hatching asistido que es con un láser rompemos la zona pelúcida y sacamos una muestra una biopsia de las células del trofecto moderno entonces estas células son aproximadamente entre 5 y 10 células se mandan a analizar a un laboratorio de genética y en ese laboratorio les hacen un estudio de secuenciación de nueva generación y lo que es si están todos los pares de cromosomas bien o sea presentes y bien si alguno tiene alguna anomalía o sea una triploidía o una monosomía o que falte de plano así uno de los cromosomas sexuales por decir pues ese embrión no se transfiere esos embriones se descartan porque ya sabes que van a traer algo genético mal y ahí es como nos podemos dar cuenta cuáles embriones son niños y cuáles embriones son niñas porque vemos los cromosomas X y Y entonces ahí es cuando decidimos ah bueno esta señora quiere tener niñas ok se le ponen las niñas pero no es que les hagamos niñas lo que sale y es como una o sea es como una suerte también porque el sexo está dado por el espermatozoide pero yo no tengo forma de ver el ADN del espermatozoide decir ay este trae una Y o este trae una X o sea no hay forma yo los veo los que se muevan mejor los que estén mejor formaditos y demás y esos son los que inyectamos entonces hay como mucho pues sí como mucho tabú y te lo comentaba ahora que platicamos que me acuerdo mucho de ver una revista así no sé como de selecciones de mi abuelita o algo que decía no ya se van a poder pedir los bebés a la carta y pues estamos todavía no estamos muy lejos de eso todavía ok bueno así que bueno que lo pues lo platicas como para que todos estemos informando que no vayan con esa idea de voy a hacer un tratamiento y quiero que tener un niño con azules o lo que sea si si no no o sea la forma en que en que se pueden modificar esos rasgos pues es utilizando un ovocito de donante de una donante rubia de ojos azules o un semen de un donante de ojos azules pero pues también van a tener la otra parte que son sus genes y pues va a ser una mezcla y a ver que sale o sea no hay forma de decir no esto seguro salen así exacto oye Cece y ¿quiénes han sido tu inspiración en todo esto? no lo sé ay qué pregunta tan no sé no sé quién ha sido mi mi inspiración o sea como de la reproducción ajá de la reproducción o de la biología no sé lo que nos quieras compartir pues mira hay un hay un embriólogo que es un o sea es como un geniecillo que es justamente quien desarrolló las técnicas de vitrificación para humanos todo se inició en animales evidentemente que es el doctor Masashige Kugoyama ahorita tenemos la suerte de que es socio de nuestra clínica y utilizamos utilizamos sus medios de vitrificación y todos los o sea todos los dispositivos de vitrificación y todo son de su marca ¿no? de su desarrollo pero verlo hablar o sea cuando a pesar de que bueno él es japonés habla no habla español habla inglés y pues pues ahí medio medio ¿no? a lo mejor igual que mi inglesa pero él o sea él habla de que todo el tiempo está pensando cómo mejorar ¿no? o sea de que te decía antes con los medios de vitrificación pues tenías una supervivencia del 80% de los ovocitos ¿no? pero te decía pues es que ese 80% no es suficiente para una paciente que tiene solo dos óvulos o que solamente tiene tres óvulos y que los tienes que congelar y te tienen que sobrevivir entonces entonces él está en constante 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 desarrollo de los medios y de su técnica y todo para poder obtener el 100% de sobrevivencia de ovocitos entonces nosotros hemos tenido o sea sí hemos tenido meses de 100% de sobrevivencia de ovocitos de embriones también tenemos casi el 100% de sobrevivencia y él te dice o sea el ovocito que no te sobrevive muy probablemente sea un ovocito de mala calidad o sea que no tenía la capacidad para poder aguantar la vitrificación y la desvitrificación aunque hagas tu técnica bien pero verlo o sea qué tan apasionado es y que dices veis un señor de 50 y tantos años y sigue investigando o sea y sigue tratando de mejorar lo que ya súper mejoró y sigue así es como pues como tener esa motivación o sea como ese drive de decir si lo que estoy haciendo es para ayudar y va a ayudar a más personas pues no me voy a detener entonces creo que él es es un buen un buen ejemplo a seguir yo estoy muy agradecida de poder trabajar en una clínica que sea parte como de de él ¿no? porque generalmente es así nos nos visita y nunca nos dice como el objetivo de los experimentos pero nos pide ayuda para experimentos entonces ya estamos ahí hacemos cosas y vemos y siempre pues te hace pensar o sea te hace que te cuestiones un montón de cosas que aprendas luego que te pulas o sea porque se pone ahí y es así como de no o sea tu gotita tiene que ser así de una micra y la haces de una micra ¿no? y no sé es muy retador pero es muy muy padre qué padre que tengas esa oportunidad de tener ese contacto con él y pues en cierta forma estás colaborando con él o sea trabajar con tu área es algo súper bueno mira por aquí está Beatriz dice en un documental de epigenética vi que en los primeros años de la fertilización in vitro se habían registrado varios casos de bebés in vitro con varios síndromes y se lo atribuían a los métodos in vitro como el piquete de la aguja y el contacto con la charola ¿sabes actualmente hay estudios que comprueben o contrarrestren estas ideas? pues mira el laboratorio en el laboratorio todos los plásticos que se usan están embriotestados o sea esto quiere decir que tuvieron que pasar pruebas o sea son de plásticos especiales tuvieron que pasar pruebas de supervivencia de embriones y de ovocitos de ratón todo se hace con ovocitos de ratón primero y entonces hasta que no pasen ese control de calidad no los puedes utilizar en humanos entonces tenemos medios de no son de cultivo pero son medios de lavado para limpiar igual los plásticos si tuvieras duda con alguno y sí o sea al momento de tú inyectar un espermatozoide dentro del ovocito pues claro que no es como sucedería de manera natural tú metes al espermatozoide completo o sea con flagelo cuello y cabeza completo y eso no sucedería naturalmente pero no está o sea no hay mayor cantidad de bebés con síndromes por fertilización in vitro que natural o sea la tasa es la misma lo que sí hay es un poco de peso de mayor peso al nacer y creo que son a veces un poco más menos largos o menos es que no sé si se dice alto en los bebés pero bueno menos centímetros y un poco más de peso pero no está asociado con o sea que haya más más bebés con síndromes por el in vitro que por la forma natural no lo hay e incluso nosotros pues tenemos forma de saber por decir un Turner ¿no? porque aquí hay dos cosas tenemos síndromes que son compatibles con la vida ¿no? o sea tenemos como sí como neuploidías que son compatibles con la vida y otras que no entonces si tú un embrión no le haces un diagnóstico genético y lo transfieres así puede darte un aborto a lo mejor aunque era un embrión con una morfología muy buena tenía algo una cosa genética que provocó un aborto pero hay síndromes como Turner como como el Down ¿no? que sí son compatibles con la vida entonces sí podrían nacer y sí podrían traerte consecuencias en el recién nacido entonces gracias a la reproducción asistida pues tienes forma de descartar esos embriones ¿no? no sé entonces pues sí definitivamente no es una cosa natural tú al pues al al picar el ovocito tienes que aspirar un poco de citoplasma y ese citoplasma entra a tu aguja y luego sale y tiene contacto con el medio que con el que tienes a tus espermatozoides pero justamente los ovocitos se inyectan en un lugar específico para no romper el uso meiótico o sea estás alejada del uso meiótico entonces tratas de que no haya un daño genético ok bueno gracias mira por aquí dice que muchas gracias muchas felicidades Ceci gracias por compartir tu conocimiento y experiencia de vida que tu experiencia y conocimiento en este tema que es muy interesante sí ya lo decíamos que es algo que no se habla como que muy naturalmente así que ese tipo de charlas ¿no? y bien lo decíamos a veces como que todavía un tabú ¿no? hablar de reproducción asistida en vitro y todo esto y la verdad es que todos nos estamos agradeciendo mucho que nos compartas todo esto que pues es tan natural y que a veces como dices esto es una enfermedad de infertilidad y se debe hablar sí yo puedo decir a mis a mis amigas y lo hablo mucho con mi papá es decir tú no tú no pagas el seguro del carro porque vas a salir a chocar ¿no? lo pagas por si te pasa por eso contratas un seguro de carro un seguro de gastos médicos mayores entonces la preservación de la fertilidad también tienes un seguro y entonces tú como mujer joven que lo que quieres es irte a hacer la maestría y luego el doctorado y luego el postdoc y luego viajar y todo puedes tener 25 años congelar óvulos y dejar tus óvulos de 25 años ahí congelados y luego ponerte a hacer todo lo que quieras hacer y en el momento en el que quieras hacer mamá ocupar esos óvulos que van a seguir teniendo 25 años no 35 ¿no? y entonces así puedes como ahorrarte o sea como como ponerle pausa al tiempo de esos óvulos entonces es algo que no se no se habla ¿no? o sea esto o sea viéndolo de una forma como social y la otra es por decir con pacientes oncológicos cuando tú tienes una niña que tiene cáncer o sea te dicen tu hija de 6 años tiene cáncer lo último en lo que piensas es en tus nietos o sea es como de quitar el cáncer como se pueda ¿no? pero todas las quimios y las radios matan a los ovocitos y quedan inservibles los polícolos entonces en la clínica también tenemos un programa de preservación de tejido ovárico y lo que hacemos es se quita un ovario se extirpa completamente toda la corteza del ovario que es donde están los folículos se recorta en cuadraditos así de un centímetro cuadrado y se vitrifican con una técnica también desarrollada por Kuwayama igual que con los ovocitos los vitrificas los guardas y si la niña sobrevive al cáncer y crece y cuando tiene 30 años quiere ser mamá lo puede hacer de manera natural y lo que se hace es descongelar esos cuadritos que habías congelado en el ovario que le quedó quitas cuadritos de esa corteza que ya no te sirve pero la médula del ovario sigue funcionando entonces hacen injertos de su propio ovario sano descongelado se suturan y empieza a haber angiogénesis empieza a haber otra vez producción de folículos y se pueden embarazar incluso de manera natural entonces esta o sea es como una de las de las cosas que yo me he topado porque hicimos esta promoción como de oigan tenemos esto de la de la preservación de tejido ovárico y demás y no ha llegado una sola paciente una sola niña y digo o sea sobre todo con el cáncer infantil porque es la única opción la preservación de tejido ovárico no las puedes poner en hormonas en una estimulación ovárica porque ni siquiera han tenido su primer menstruación entonces no las puedes estimular a veces si te dan chance o sea si si lo ves como con el con el oncólogo y te da chance de poder hacer una estimulación y ya tienes una edad reproductiva pues bueno haces una estimulación congelas óvulos pero si no se puede congelas tejido miren que que bien que nos compartes este tipo de información es como dices si sabes que también sucede cuando cuando son personas que trans que van a hacer como su cambio de sexo tampoco les hablan de eso o sea a veces son hombres que que hacen un tratamiento hormonal pero no les dicen oye sabes que primero ve y congelar unas muestras de semen porque aunque cambies de género y ahora seas como un género femenino a lo mejor en algún momento vas a querer tener un hijo y hay células tuyas ahí o sea esta es tu genética ahí guardada pero no les hablan de esto en las consultas entonces yo por eso o sea me invitan a hablar y yo digo ay claro porque quiero que la gente se entere ¿no? o sea quiero que sepan que hay estas opciones para ellos que que se puede congelar porque me tocó o sea un caso de un chico que llegó y dijo no pues es que me dijeron que pues que congelara porque voy a hacer mi cambio de sexo pero ella llevaba meses con terapia hormonal y lo operaba en la siguiente semana y ya no tenía un solo espermatozoide entonces pues se quedó sin esa probabilidad solo por no saberlo ¿no? entonces pues sí creo que nos hace falta más hablar de reproducción y de preservación de la fertilidad y no de o sea no como de sexo nada más ¿sabes? sino como toda esta parte científica que te puede ayudar un montón como en tu vida sí mira por aquí pregunta esta Nat dice ¿sabe que esos tratamientos son caros? que si hay facilidades pues para parejas que quieren ser papás ¿no? que si hay facilidades de pago o no sé los tratamientos sí son muy muy caros pues mira yo sé me sé más o menos como los tratamientos de los extranjeros no sé por qué no me sé el de locales pero un tratamiento completo sí cuesta alrededor de entre cinco mil y seis mil dólares todo es todo es porque todos los medicamentos son importados tenemos muy poquitas cosas que se produzcan en México los medios de cultivo son importados las placas son importadas o sea todo ¿no? pero si hay o sea si hay de repente todos los meses hay alguna promoción si hay pagos con tarjetas si hay pagos o sea se pueden ir como haciendo como varias exhibiciones del pago antes como de iniciar la estimulación o sea si hay muchas opciones el departamento te digo comercial tiene siempre muchas cosas y si de plano es por decir una persona de escasos recursos el Instituto Nacional de Perinatología tiene reproducción asistida ese instituto o sea justo porque es un instituto reciben a gente que no tiene ni IMS ni ISTE ni nada se les hace estudios socioeconómicos y se revisan con los mismos especialistas que están en otras clínicas están ahí también o sea son los adscritos de Perinatología y pues ahí es te digo donde yo aprendí y sí o sea es un poquito menos como personal el trato ¿no? porque es tanta gente que la juntan así en el aula magna y les dan como una charla así de los medicamentos y como todo y pues están ahí todos como en grupito pero sí hay opciones o sea sí sí hay opciones y Perinato la verdad a mí se me hace una institución súper bonita o sea súper como con con esta o sea como con esta entrega o sea hay banco de leche hay todo lo que sea de el bebé y la mamá todo está ahí en Perinatología ok qué bueno que también nos compartes esto ¿no? por todo eso de pues que no todos tienen ese pues el dinero ¿no? para eso tener acceso a este tipo de tratamientos pero que nos están dando más opciones ¿no? y que son buenas y pues tú tú nos estás recomendando sí oye y alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado que nos quieras compartir pues mira cuando tenemos un un cuartito especial para que los los donantes o los hombres pasen a dejar su muestra de semen y el cuartito se llama masturbatorio porque pues evidentemente es lo que sucede entonces pues tiene un como un sillón como muy cómodo y hay hay un lavabo pues hay una tele y hay como pues algunos canales hay unas revistas entonces fue cuando yo fui sobre cargo y Mexicana cerró hubo varias amigas que se juntaron para hacer el calendario de Mexicana entonces se tomaron fotos en bikini no sé qué a mí o sea me invitaron y la verdad es que me dio mucha pena salir por inseguridades o que lo que fuera no ahora digo tenía 22 años o sea claro si hubiera salido pero bueno salieron en ese como calendario de Mexicana que era tal cual para empezar a venderlo y tener un poco de dinero para sobrevivir en lo que esperábamos a ver que el laudo y que si regresábamos a volar o no y después de que se lanzó el calendario como tuvo como tanto auge y salieron así en la tele y todo después Playboy les ofreció salir en Playboy entonces no todas salieron o sea el calendario creo que eran 11 y en Playboy fueron creo que 6 o 7 entonces ya después que salieron como en Playboy y todo dije ay eso sí hubieran pagado chido ¿no? hubiera estado interesante o sea solo como por la anécdota ¿no? o sea en el momento no lo pensé pero dije por la anécdota hubiera estado padre el caso es que cuando entro aquí a Fertility me enseñan toda la clínica entro al masturbatorio y digo oye está muy padre no sé qué y la primera revista que tenían era la edición de las sobrecargos de Playboy y dije imagínate que hubiera salido y que me tocara hablar con los pacientes y así saliendo y así ah señorita ustedes están en la revista ya así que bueno por algo por algo pasan las cosas qué bueno que no salí porque si me hubiera dado muchísimo me reconocía ¿no? después de salir del cuarto claro te pregunto Ana dice Ceci ¿qué nos recomiendan para los recién egresados que queremos dedicarnos a esta área? pues mira yo les recomendaría que buscaran como los los grupos en Facebook hay grupos así tal cual se llama Embriólogos en Facebook hay varios grupos que se unan que estén pendientes como de los de los workshops que estén pendientes de los talleres hacen muchos talleres sobre todo de andrología porque uno porque las muestras de semen son muy fáciles de conseguir y porque los espermatozoides aguantan un montón de todo entonces pueden entrar como a esos a esos workshops empezar a trabajar a empezar a aprender está el manual del semen de la OMS que es para el manejo de las muestras de semen de la OMS que de hecho este año se está haciendo la nueva revisión la última revisión es de 2010 pero bueno pueden empezar empezar a leer ese y pues sí o sea es empezar a leer y estar pendientes de los de los talleres y se pueden inscribir los de andrología sobre todo son baratos entonces pueden inscribirse pueden ir como aprendiendo y después acercándose a las clínicas de reproducción asistida muchas de las clínicas de repente tienen mucho trabajo y no tienen tiempo como de capacitar gente porque la capacitación implica mucha atención del embriólogo que te está capacitando pero sí las hay o sea tan las hay que yo llegué así como de oigan vengo saliendo ayúdenme y sí al principio sí te vas a dedicar a hacer plaquitas de medios de cultivo y a ver a todo mundo haciendo las cosas y poco a poco te van dejando como avanzar muchas veces también yo estoy como en un chat de embriólogos de México y a veces ponen oigan necesito un biólogo porque la carrera base varía o sea hay biólogos hay químicos hay biotecnólogos hay incluso médicos veterinarios que ahora son embriólogos clínicos entonces muchas veces dicen oigan yo necesito a alguien para Tijuana porque vamos a abrir una nueva clínica y tengo como a mi director de laboratorio pero necesito a alguien más entonces estar pendientes de esas de esas oportunidades les digo en los grupos de Facebook lo ponen y también yo puedo o sea si me entero de algo igual lo ponemos en la página o algo así porque muchas veces es como de sin experiencia que tengan que tengan ganas que tengan ganas de mudarse de ciudad y quedarse porque también es eso a veces dices oye te capacité ya seis meses y de repente ya me regresa no no tengan miedo como de cambiarse de residencia y pues ya yo creo que es eso si tienen la oportunidad de irse estudiar el máster a Estados Unidos váyanse pero también ahorita no sé qué tanto estén las restricciones irse a otros países también o sea la verdad creo que muchos compañeros que estaban haciendo posgrados en otros lados o trabajando en otros lados fue como regrésate a tu país que se encargue tu sistema de salud de tu COVID y de tu todo y ya luego regresas aquí a terminar tus proyectos sí muchas cosas pausaron debido a la pandemia y sí esperemos que todo vuelva a la normalidad próximamente y como dices tú también ya nos platicaste pues tu experiencia cómo empezaste y mira a dónde has llegado ahorita ser la directora de esta clínica tan reconocida y a ver si tú que dudabas un poco de lo que podías lograr y mira hasta dónde has llegado ya cuántos bebés nos has traído sí ya sé fíjate que no he hecho mi mi love book porque sí es pues es como un registro ¿no? de cuántos procedimientos has hecho de cada cosa y no me he sentado a hacerlo o sea está todo todo en el registro pero no tengo como idea de de cuántos de cuántos bebés he ayudado la voy a pagar qué padre que estés de ese lado que seas como la cupido como nos decían bueno pues invito a todos los que nos siguen acompañando que si tienen alguna otra pregunta aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Ceci para hacerla o si no igual ya nos dijo que después si se entera de publicaciones nos pasan los datos los datos de la clínica o si la quieren contactar igual contactenme a mí yo les hago llegar las preguntas a ella y ahí mantenemos este este contacto y pues antes que nada pues muchas gracias Ceci por habernos acompañado y contarnos sobre este tema que es muy interesante muy importante como ya lo decíamos que muy pocas veces se habla no así tan natural y pues te agradezco mucho tu tiempo y todo y no gracias a ti gracias a Rebe que me invitó gracias Rebe por por ponernos en contacto si a la productora asociada si cumpliste cumpliste con tu misión pero no te salvas Rebe queremos escucharte también aquí en conversando con sí este no sé pues muchas gracias te digo no sé si quieres dar algún último consejo a todos los biólogos o los que se quieran dedicar esta área ¿qué les puedes decir? pues más bien sería como o sea como en como en general lo hablábamos también ese día la biología es muy amplia y a veces uno no sabe muy bien para moverse o sea no sabe para dónde moverse o cómo conseguir las cosas pero quien menos se lo imaginas como en este caso mi maestro de peces ¿no? me llevó a conocer a alguien de producción asistida entonces justo si ustedes quieren algún tema en específico y no hay nadie cerca acérquense o sea los que tienen cerca pregúntenles y no faltará quien conoce a alguien que conoce y los puede contactar o sea siempre hay siempre hay opciones así es no tener miedo y también de nuestras habilidades como que salir ¿no? de la zona de confort así como pues tú lo hiciste y mira eres más eres cancunense ya todos los que nos acompañaron esta tarde entonces espero el próximo viernes con un nuevo invitado y si quieren volver a ver esta increíble charla que tuvimos con Ceci queda guardado en nos IGTV igual en mi canal de YouTube nos vemos entonces adiós conce